Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva informacion y pues bien, asi como lo ven amigos era realmente importante que tenian que ver este video Lo que pasa es que mientras ustedes estan viendo este video amigos, abajo en la descripcion del video les dejo el link de la pagina de facebook Donde en este preciso momento voy a estar haciendo directo, voy a estar compartiendo con todos ustedes, hablando, charlando un rato con ustedes Y para informarles que todos los dias voy a seguir haciendo eso mas o menos a estas horas, entonces pues bien amigos, yo les queria dar a conocer este nuevo paso para el canal Este nuevo paso para la pagina, que de ahora en adelante voy a seguir haciendo directos todas las noches de cualquier juego ahi amigos, incluyendo pues el euro y el american Y pues esa era la informacion, asi que amigos, sin mas decir, corran al video, vayan alla abajo en la descripcion, les dejo el link de la pagina de facebook En este preciso momento estoy en directo, asi que corran amigos, para que charlemos, para que hablemos Y pues de paso nos divirtamos un rato en este directo, por alla los espero amiguitos, chao chao, eso era todo Y pues de paso nos divirtamos un rato en este directo, por alla los espero amiguitos, chao, eso era todo